Cabe mencionar que este tutorial es la primera vez que lo ofrecemos en uno de los eventos de LACNIC. Así que enseguida voy a presentar a los instructores que nos acompañarán esta mañana. Y ellos también van a explicar cómo será la dinámica de participación. Entonces voy a invitar a subir al estrado a Máximo Candela, él es ingeniero de software senior de NTT Global Networks, y a Agustín Formoso, él es ingeniero de software de RIPER, que nos acompañará de forma remota. Así que ahora sí, Máximo, te invito por favor a subir. Hola. Buenos días a todos. Me llamo Máximo Candela. Este es un tutorial esencialmente de geolocación IP. En la primera parte voy a hablar del lado operativo y cómo corregir la geolocalización en la práctica que está afectando a ustedes y a los clientes, por ejemplo, cuando ustedes acceden a contenido. Y en la segunda parte, en la segunda parte, mi ex colega Agustín les va a dar algunas actualizaciones de lo que está pasando en el campo de la investigación de la geolocalización. Trabajo para una entidad, pero este es un tutorial organizado por la CNIC. Muy bien. Comencemos diciendo qué es la geolocalización IP de IP. Bueno, cuando desde una dirección de IP uno quiere comprender dónde está conectada esa dirección IP, en qué país, en qué ciudad. Y se trata de algo que es singular en el día a día cuando ustedes hacen networking en general porque ustedes necesitan saber esa información para respetar las reglamentaciones en cada país. Por favor, por ejemplo, para dar contenido localizado, idiomas en particular para una película, por ejemplo, y determinados contenidos para el país en el que ustedes están dando los datos, para optimizar las latencias como CDNs, para resolver problemas. Por ejemplo, los operadores de las redes han estado anotando la DNS inversa con el código del país, de IATA, etcétera, de manera que es algo necesario. Y para investigación, por ejemplo, yo en los últimos años he estado trabajando en la investigación y para entender las relaciones de peering entre los países, cómo se hace eso, es decir, ustedes no saben cuáles son los países. Entonces, ¿cuál es el problema? El problema es que todo el campo de geolocalización de IP comenzó y siguió, digamos, que como un sistema autoorganizado sin coordinación y los REALs, los registros, no quieren ser, no son y no quieren ser proveedores de geolocalización. O sea que hay terceros que son los proveedores de geolocalización real y hay varios de ellos, muchos. Y también hay proveedores de contenidos, CDNs, que emparchan esos datos de manera que usan los datos de los proveedores de geolocalización. Entonces, cuando se queja un cliente, en vez de esperar todo el ciclo de actualización del proveedor de geolocalización, ellos se fijan en sus registros. Entonces, cuando uno tiene un problema de geolocalización, especialmente ahora con las transferencias de los bloques de IP pasa más a menudo, esto ocasiona cada vez más problemas de geolocalización y cuando uno los tiene, realmente es difícil de comprender de dónde sale el problema. ¿Cuál es el conjunto de datos que es la fuente de ese error? Y hay una estrategia común. Es decir, si a ustedes le dan un tutorial, le pueden decir, bueno, pruebe esto, pruebe esto, cambie esto, mande el correo. O sea, pero no hay ninguna fórmula, es simplemente prueba y error. Y también la geolocalización de juiz es un lío total. Entonces, en este momento, por ejemplo, nosotros tenemos un atributo en juiz que se dedica a geolocalización, que se llama geoloc y ese atributo solamente lo soporta RIPE y la CNIC, y los otros REARs no son compatibles y me alegro que así sea. De manera que eso les permite a ustedes tomar toda una dirección y tener la longitud y latitud, de manera que ustedes van a tener el formato menos amigable para algo como, por ejemplo, ustedes pueden geolocalizar, por ejemplo, algo en el salón de su casa. No es fácil de utilizar y para usarlo bien, ustedes tendrían que hacerlo para mucho más prefijos que los que ustedes necesitan. Otro atributo que se utiliza es el atributo país, que ese lo aceptan. La CNIC, RIPE y la CNIC, o sea, 3 de 5. Ahora, eso es el país donde está conectada la red. En la CNIC quiere decir es el país de la compañía que es propietaria de la red, que puede ser algo diferente de donde está correctada la IP, especialmente en las redes grandes. Y en RIPE oficialmente está descrito como, o lo pueden usar para todo el país de la red o el país de la compañía, uno de los dos, pero es obligatorio. Y eso no tiene absolutamente ningún sentido. No hay definición y es obligatorio, o sea que esto causó un enorme problema también de cómo interpretarlo. También hay una falta de datos autoritativos, quiere decir que esencialmente si ustedes quieren cambiar la localización de su propia IP, ellos son sus propios recursos, esencialmente no tienen ninguna manera de influir en eso demasiado. Entonces lo que hay que hacer es mandar correos electrónicos a la organización. Solamente, y esta diapositiva la hice hace un mes y ahora yo sé que hay más que esto, porque sé que cambiaron las últimas semanas. Solamente NANO tiene una lista de mailing con 241 correos electrónicos vinculados al problema de geolocalización desde septiembre de 2021, o sea que es un problema recurrente. ¿Qué queremos? Queremos una manera fácil de controlar la geolocalización e IP. Esencialmente, quiero poder decir dónde están los recursos, quiero tener una manera de estar flexible, no quiero geolocalizar todo, sino un prefijo, pero además quiero geolocalizar un IP y tal vez quiera localizar un prefijo como un barra 12 en un país y una barra 24 dentro de ese barra 12 en una ciudad específica, como por ejemplo este barra 12 está en Italia y este barra 24 está dentro del barra 12, está en Roma. Y yo quiero establecer un tipo de jerarquía y quiero poder especificar en el nivel de país, al nivel de ciudad, de manera que sea flexible y también quiero que sea fácil, fácil de mantener, como editar un único archivo de texto. No quiero mandar correos electrónicos. Y además, tienen que recordar que en muchas organizaciones Google tiene acceso al juiz, que tiene acceso a Milacnic o al portal, no es un ingeniero de redes, o sea que en las organizaciones grandes como en las que yo trabajo, el 99.9% de la gente, incluyendo la mayoría de los ingenieros de redes, no tienen acceso al portal, o sea que ellos no podrían cambiar la información, tienen que tener una manera de externalizar eso, por ejemplo, en un archivo. Por ejemplo, alguien, una vez que, ah, bueno, y esta solución, bueno, la RFC 9092 le da a los operadores de las redes el poder de controlar la geolocalización de sus recursos IP y lo que hace es vincular los archivos de geofilio o sea que es un archivo que ya se utiliza y vamos a hablar de esto y vincularlo al juiz y recibimos de juiz la autoratividad que necesitamos, o sea que cuando ustedes quieren buscar información de IP, juiz ya es la mejor fuente para darles a los datos de autoritativos que necesitan, pero no queremos que pongan los datos allí porque no aumenta de escala, no va a funcionar, no queremos crear demasiados agregados y tampoco todos los ingenieros de redes tienen acceso al InetNum y queremos ver a nuestro administrador si lo puede vincular y a partir de ese momento queremos que utilizar su archivo de geofilio y de esa manera les permite esencialmente tener archivos de geofilio que estén indexadas en juiz y básicamente se pueden buscar y descubrir automáticamente, pero no solo eso. También tiene una manera de validar en términos de quién es propiedad, eso es algo que no pasaba antes. Entonces, algunas veces, como por ejemplo, cada proveedor de geografía tenía su propia manera de validar propiedad del prefijo. Algunas veces yo oía, bueno, me fijé en el correo electrónico del que envió el pedido. De manera que esto nos da una forma fácil y automatizada para conseguirlo y también para validarlo. ¿Cómo funciona entonces? Se crea un archivo CSV, que es un archivo de texto normal, con una entrada, con este formato, donde básicamente se tiene un prefijo, coma, un código país en ISO, formato ISO, y código regional, que es otro código ISO, un nombre de una ciudad, coma, y luego hay un espacio adicional donde pueden poner el código postal, pero esto puede tener problemas, pero no es necesario ese tipo de detalle. Y luego de incluir, pueden poner este archivo en alguna parte, lo ponen en HTTPS de una forma que la gente lo pueda descargar, y luego entran al portal de RIR como Milacnic, por ejemplo, y buscan el número inetnum que tiene los prefijos que quieren geolocalizar y agregan esta línea con un comentario, geofeed, mayúscula G, y ningún otro símbolo. Son la G mayúscula, geofeed, espacio, y la URL. A veces veo que ponen cosas raras, pero es sencillo como esto. Tiene que tener este formato. Y luego ingresan el enlace a su archivo. Y eso es todo. Y con eso se termina. Ahora el proveedor de geolocalización lo puede encontrar y utilizar. Este es un ejemplo de un archivo, ejemplo de un archivo geofeed. También pueden ver que pueden incluir la cantidad de prefijos y de IPs que quieran en el mismo archivo. Y si ustedes incluyen, por ejemplo, el código país o el nivel de localización que quieren incluir, pueden, si no, poner solo el prefijo coma, 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 que quiere decir no localicen. Pero no significa que el proveedor de geolocalización van a respetar sus deseos. De manera que este es el resultado. Una vez que ponen el inetum y el comentario y ponen el juiz de ese recurso, verán este recurso de NTT de la empresa para la cual trabajo. Y observarán aquí el comentario con el enlace al geofeed. Si observan eso y el archivo de ustedes tiene los datos que ustedes necesitan, ya está. No se olviden que tienen que poner el enlace en el inetum, o sea, el inetum que contiene los prefijos que quieren geolocalizar. Imagínense que tienen un archivo donde ponen todo en el mismo archivo. Y es este archivo que está aquí del lado derecho. Hay varios prefijos, varias IP, y el sistema funciona en base al hecho de que el lector va al juiz, encuentra el inetum con el comentario, sigue esos comentarios y tiene que aceptar solo los prefijos y los IP contenidos en el comentario. Dentro del comentario se corrige. Dentro del inetum. Así que se olvidan de poner el enlace. Si ustedes agregan este IP al archivo, pero se olvidan de poner este inetum y poner el enlace al archivo, este IP no será validado y por lo tanto no será geolocalizado. Esto aquí es una lista de enlaces útiles. Recuerden que el archivo GeoFeed es un formato que ya está soportado por todos los proveedores de geolocalización y es hace años que se ha adoptado para intercambiar datos de geolocalización. Pero antes de esta RFC se hacía a través del envío de correos electrónicos. Así que hay que respetar esta norma. Hay que respetar los códigos ISO. Aquí pueden ir al sitio oficial de la organización ISO. Pueden encontrar los códigos país. Acá pueden encontrar los códigos regionales. Y aquí están los nombres de las ciudades en un formato estándar. Esto les puede resultar de utilidad. Pero tengo una herramienta que facilitará aún más las cosas. Cuando buscan el código de la región puede resultar un poco más difícil. Pero por favor, no inviten el código país. Hay un 5% de los GeoFeeds que están basados en códigos países que claramente no existen y que fueron inventados. Consumiendo los datos. Se planteó una pregunta. Creo que fue el día de ayer. Y quiero brevemente referirme a eso. Bueno, básicamente, porque ustedes son operadores de redes, les puede interesar la producción de estos datos. Y lo que quiero brevemente explicarles es cómo los proveedores de geolocalización y proveedores de contenido pueden obtener y utilizar estos datos. Por lo tanto, lo que ustedes hacen es sencillo. Básicamente, toman los datos de JUIS y la forma más sencilla de hacer esto es utilizar los JUIS Dumps. Luego, encuentran los InetNum que tienen el comentario con la palabra clave del GeoFeed. Luego, aplican lo que yo les dije antes. Es decir, siguen el InetNum y excluyen todo lo que está en el archivo que no está contenido en el rango del InetNum que tiene el enlace. De esa manera, se aseguran que sea lo que sea lo que contiene el archivo, le pertenece a la persona que agregó el enlace. O sea, que existe una jerarquía que es introducida por el InetNum. Y si ustedes tienen clientes y les dan su propio InetNum y hacen el enlace a su propio archivo, pueden gestionar su propia geolocalización. Es así de simple. Además, existe otra cosa. Y aquí pueden comprender por qué resulta importante tener enlaces a un único archivo. Existe entonces, en el principal cuerpo del archivo, la posibilidad de agregar algo. Si ustedes no le tienen confianza a la autenticación del portal RIR, hay un paso adicional que pueden tomar. Actualmente no es tan común, digamos, la gente confía en la autenticación de los RIR, pero hay un paso adicional que pueden dar, donde pueden firmar un archivo único de GeoFeed con el certificado RPKI que incluye ese prefijo. Entonces, de esa manera, básicamente, solo tendrán un rango específico dentro del único archivo. Pero esto es una cuestión optativa. Lo único que tienen que hacer para que esto funcione es tener un CSV sencillo, un archivo de texto sencillo y vincularlo al InetNum. Nuevamente, no se olviden del enlace. Y en la práctica y la teoría acerca de cómo buscarlo es así. Si no les interesa, pueden ignorarlo, pero pueden ir a este GitHub repo donde tienen el GitHub find, el find, el buscador. Aquí les produce todo, hace la validación de la propiedad, gestiona el cache del archivo GeoFeed, el cache de juiz donde se respetan los deseos de las orígenes. Y luego contiene también los códigos ISO que están validados. Es una herramienta bastante común. Ustedes la hacen correr y les da un archivo GeoFeed grande como Output. Un único archivo de GeoFeed que tiene todos los resultados validados para los únicos archivos encontrados entre los cinco RIVs. Ahora hablemos sobre la adopción. Porque sea lo que sea que nosotros hagamos, todo está bien, siempre y cuando la solución funcione. La gente utiliza la solución, pero si nadie la utiliza, ¿para qué perder tiempo? ¿Y quién lee estos archivos? Yo creé esta página web que se llama geolocatematch.com y constantemente le da una actualización sobre el estado del número de adopciones de esta RFC. Lo que significa esto es lo siguiente. En la actualidad, de hecho ayer, descubrí que alcanzamos exactamente 100.000, unos 100.000 prefijos. Y fue llamativo porque era un número perfecto, pero sea como sea, en un mes pasamos de 60.000 a 100.000 prefijos con geolocalización. Y esto es interesante, pero lo más importante de este sitio web es la tabla que ustedes tienen aquí. En la actualidad, si ustedes siguen el sistema que yo les expliqué, los proveedores de geolocalización más importantes que existen verán esta tabla. Ahora tenemos mucho más. Esto está desactualizado y automáticamente van a ir a buscar estos datos. Así que no tienen que contactarlos. Los datos cambian el archivo en el repositorio o en la herramienta que usan y ellos lo obtendrán automáticamente. También tendrán la hora, realmente el tiempo es una hora, es un día por lo general. Si ingresan al sitio web, verán que los que estaban antes cada cuatro, cinco o más días, esto se actualiza en un día ahora. Se corrige si siguen la RFC. Y existe un proveedor grande de geolocalización que falta en esta tabla todavía, pero tendrán que comprender que la parte más importante de este trabajo, de hecho, fue contactar a todos los proveedores de geolocalización y explicarles y convencerles de que adopten esta solución. Pero me complació hacer esto. Ahora hay uno grande que falta y luego de incluir a este grande, los tendremos a todos y tendremos la solución completa. Y este grande que nos falta, no pregunten. Bueno, en el pasado nos dijeron que estaban trabajando y ahora nos dijeron que lo tendrán pronto. E incluso me mencionaron un mes específico, pero quiero dejarles a ellos el anuncio público. Así que en breve tendremos a todos los proveedores de geolocalización incluidos en esta solución y podrán entonces hacer la geolocalización mediante este sistema. También hay una forma de verificar la instalación del Geofit. Esto funciona para todos los cinco RIRS. Si no están seguros de haber seleccionado el código ISO correcto o hicieron todo correctamente, incluyen aquí el prefijo. Hacen clic sobre test, les busca el INET NUM y les va a decir cuáles son los códigos países según ISO. Si está todo bien, aparecerá todo en verde. Y también podrán tener un botón verde que dice que está todo bien y dice, bueno, puedes anunciarlo en tweet y decir, bueno, mi organización lo publicó y está todo en orden. Esto sirve para divulgar las noticias sobre este sistema y cuanto más gente utilice esto, mejor, porque entonces todos esencialmente podrán conseguir estos archivos en vez de estar inventando datos y adivinando las geolocalizaciones. Porque hay archivos que tienen esa información, así que utilicenla. Además, ustedes pueden encontrar más información en esta página y explica todo lo que tal vez necesiten. Y también allí tienen un archivo completo abajo que les da todos los datos de localización. Y ahora, demostración y herramientas. Quiero mantenerlo corto, no los quiero molestar demasiado. Yo creé esto para los archivos GeoFeed. Está disponible en packetvisa.com GeoFeed. Pueden entrar allí y allí van a encontrar un botón que se llama botón de GeoFeed. Está aquí. Y esto, lo que yo les mostré antes, ustedes pueden poner el país, pueden ir a este link, a este otro. No es necesario que hagan eso, simplemente van a esta utilidad y esto los va a guiar a todo. Esto es nuevo, es completamente nuevo. Está en versión beta en este momento. Y si ustedes tienen algún problema, por favor, comuníquenlo. Y lo primero, primero ponen el prefijo, luego ponen next. Después les preguntan dónde quieren poner el prefijo. Pueden poner el prefijo o la IP y luego agregan el código de país como primer parámetro. Luego agregan la ciudad. Y si la ciudad no es ambigua, entonces todo salió bien. De manera que, bueno, allí lo tienen en el mapa. Fíjense si lo pusieron en la posición correcta. Y, por ejemplo, puede ser que no sea, claro, Pasadena. Hay seis o siete Pasadenas solo en Estados Unidos. Entonces se les va a preguntar, bueno, ¿cuál Pasadena? ¿Qué región? Entonces lo eligen y ya con eso terminan. Les asegura que la ciudad está en la región, que está dentro del país y todo el país. Ustedes asegúrense que todo lo que escriben sea correcto. Luego le va a decir cuál InetNum tienen que buscar. Ahora les va a decir que todo está bien, pero si ustedes todavía no lo instalaron, le van a decir que busquen este InetNum, este InetNum. Y pongan, miren esta observación aquí. Ustedes pueden simplemente copiar esto. Tienen este archivo. No es necesario que lo creen porque se genera automáticamente. El sistema lo genera automáticamente. Entonces simplemente ustedes hagan lo que les va diciendo la página web y todo va a salir bien. O sea que ustedes agregan este string de GeoFeed, ponen este InetNum y le ponen guardar y test y automáticamente va a ser el test. Este es un ejemplo de Milacnic. Allí observen en Remarks, tiene un texto así. Ponen copia y pegar lo que veían aquí. Hacen copia y pegar aquí. Y lo ponen aquí. Luego hacen guardar y test y examinar. Y entonces les va a aparecer aquí abajo en verde si ustedes reciben eso. Eso quiere decir que todo está bien. Entonces la geolocalización, la configuración está completa, está todo bien. Si ustedes no quieren tener que se genere este archivo directamente con esta herramienta, ustedes pueden decir alojado por mí mismo. Si ustedes dicen alojado por mí, ustedes lo pueden bajar y lo pueden alojar donde quieran o pueden copiarlo y pegarlo a mano. Y si hacen clic les va a mostrar cuál es el contenido del archivo, lo pueden cambiar a mano. No es necesario que necesariamente lo hagan, pero esto simplemente es sumamente práctico porque se les hace la prueba. Todo terminó. Hay un paso adicional que es opcional si lo quieren hacer. Es ese vínculo grande, verificar dónde se ha guardado la geolocalización. Y esto lo lleva a esta página. Lo que hace esta herramienta, estos son todos los proveedores de geolocalización, incluyendo los grandes como Smarx Mine y otros. Y va a buscar la geolocalización que ellos ven. Y lo compara con la geolocalización que ustedes habían dicho que quería tener. Si la geolocalización está bien, como en el caso de Pasadena, van a ver que tiene un tick en verde. Y también les dice cómo van a ir a buscar la información que ustedes ponen. Puede ser automático o manual. Si ustedes lo hacen automático. Perdón, no tiene que hacer nada. Pero si ustedes ven que es automático, quiere decir que en algún punto. Y si dice manual, quiere decir que todavía no dan soporte a la geolocalización con el sistema que yo les había dicho en la RFC 9052. Y les van a mandar un correo electrónico automáticamente porque estoy haciendo clic en este link y les dijeron que tenían que actualizar esta geolocalización. Entonces, básicamente, hacemos esto para ustedes como intermediarios. Pero ustedes pueden refrescar esta página para ver dónde quedó la geolocalización. Pero este es un paso adicional. Hasta aquí es lo único que realmente tienen que hacer y lo pueden hacer con esta herramienta o con la que quieran. Esta parte... Bueno, voy a detenerme aquí. Y con eso ya es suficiente. Ahora, creo que vamos a finalizar aquí, simplemente. El link de GeoFeed en Juiz es lo único. La única solución que les permite actualizar automáticamente su geolocalización. No hay ninguna otra que les permita hacer algo parecido. Y especialmente, no hay ninguna otra solución que funcione en los cinco RIRs. Y, por supuesto, que es el único que funciona con los cinco RIRs y es el único que funciona de manera automática. Después de, no sé, un año y medio, más o menos, logramos poder incluir a todos los proveedores de geolocalización y de contenidos. Dicho sea de paso, los proveedores de contenido utilizan los proveedores de geolocalización. Y los proveedores de contenidos versaron su deseo de utilizar este sistema para actualizar la geolocalización más rápido y de manera independiente. Entonces, el primer link aquí que ustedes pueden cliquear es la herramienta que les ayuda con el wizard para hacer la instalación. Si piensan, bueno, si lo usan, va a ser sumamente útil. El segundo link es el que les da el número de adopción y les permite hacer una prueba. Si ustedes utilizan el wizard en el primer paso, también les va a hacer el test. O sea, que no tienen que hacer el test con el segundo wizard, pero si lo hacen manualmente, pueden utilizar la segunda página para hacer el test. Y el número de adopción y también toda la información sobre la RFC. Y el último link es el de la RFC misma, 9092, si ustedes quieren leer todos los detalles. Ahora, mi presentación terminó con esto. Yo no sé si antes de pasarle el micrófono a mi colega, como tenemos bastante tiempo, antes de pasarle el micrófono a Agustín, le quería preguntar si tienen alguna pregunta. Si tienen alguna pregunta, por favor, háganla. También la pueden preguntar en español. Y les puedo responder. Bien. Por favor, no todos juntos. Máximo. Hay algunas preguntas en el chat de Arturo Salgado. ¿Quieres que lo lea? ¿Hay alguna manera en 9092 en la RFC poder ver las geolocalizaciones y ver los diferentes puntos de medición para ver si tal vez se pudiera desarrollar un estándar de manera que las organizaciones que trabajan con NICAS puedan hacer? A ver, voy a hacer la primera. El audio no fue claro. Creo que lo entendí. La primera parte de la pregunta es cómo la RFC 9092 tiene dos NICAS. No, no tiene NICAS porque la meta, el objetivo de la RFC 9092 es corregir la geolocalización y permite a los operadores corregir la geolocalización de sus IPs y esencialmente, fundamentalmente está dirigido, por ejemplo, a los usuarios para conectarse al streaming o, por ejemplo, decir no funciona porque dice que yo estoy en otro país. Un NICAS tiene más que ver con infraestructura, dispositivos que no son el objetivo de la RFC. Tampoco están dirigidos al proveedor de geolocalización en sí. Cuando ustedes van a la página web del proveedor de geolocalización, les puede decir que NICAS pueden tener otras APIs para que ustedes busquen las diferentes dispositivas, pero ese no es el objetivo del tipo de geolocalización que estamos haciendo. Por ejemplo, si ustedes quieren corregir la geolocalización de un usuario que está conectado y NICAS no es parte de eso, ni del RFC, ni del lado del proveedor de geolocalización. O sea que creo que no está, pienso que no está correlacionado realmente con lo que queremos hacer aquí. Hay proyectos de investigación y esta es la segunda parte de la pregunta y también tratan de detectar NICAS y las latencias, pero yo creo que probablemente tú mismo lo vas a poder contestar después mejor. Y también hay proveedores de geolocalización que dan este tipo de detección como servicio, pero es como una detección sustituto. Es como cuando en un VPN es un servicio adicional comparado con las actividades tipo geolocalización. No sé si respondo a la pregunta. Estás muteado. Hay otra pregunta. ¿Podemos suponer que UIS también funciona con ARDAP? Pregunto. Bueno, se espera que en los próximos meses o años vaya a desaparecer. Perdonen porque se perdió una parte. Por esa razón sería importante concentrarse en ARDAP porque fue en los REELs que se desarrolló esa tecnología. Disculpen que se perdió parte de la pregunta. Es un buen comentario. Yo creo que aquí, bueno, es el uso de la terminología que utilicé para simplificar el concepto. Aquí, cuando yo hablé de UIS, no me refería a UIS como el protocolo para acceder a los datos, sino el conjunto de datos mismos, que es una manera común de definir el conjunto de datos. En este momento, ustedes pueden utilizar también, si ustedes van a la herramienta GeoFeed Finder, utiliza UIS para cuatro REELs y el dos para uno, que es ARIN. ¿Cómo podemos pasar a tener todo esto? No sería muy inteligente, no sería una manera muy inteligente de hacerlo. A lo que me refiero es que los cinco REELs dan DAMs de GeoFeed. O sea, que dependiendo de la tecnología que utilicen, aunque se use ARDAP, ARDAP de UIS, estaría lo que utiliza el prestador de geolocalización. Y son archivos que son convenientes, que son livianos, que no tenemos que hacer mil consultas. Entonces, ARDAP sigue siendo útil cuando ustedes quieren simplemente encontrar el GeoFeed para un prefijo y quieren probar uno, como cuando yo hago la página web. Para ir a buscar a nivel global, es mucho mejor utilizar los DAMs de UIS, que son DAMs de archivos en la base de datos de los REELs. Espero haber respondido a la pregunta. Sí, quedó respondida. ¿Tenemos más preguntas? Bien, creo entonces que ahora le paso la palabra a Agustín. Voy a dejar el micrófono aquí. Muchísimas gracias. Creo que me tienen que dar permisos para compartir la pantalla. Gracias. ¿Te animan a darme permisos para compartir? Gracias. Gracias. Danos unos segundos, Agustín, que ya estamos en ello. Ahora sí, ya podemos ver también tu pantalla. Adelante, por favor. Ay, brillante. Bueno, gracias, Máximo, por esa presentación. Estuvo muy, muy buena. Creo que es importante estandarizar y bajar un poco a tierra, ¿no? Todo lo que son protocolos e implementaciones. Bueno, yo soy Agustín Formoso. Trabajo para RITENCC como ingeniero software senior. En uno de mis roles me desempeño como, bueno, asistente con los investigadores. Eso me pone en contacto con lo que son grandes conjuntos de datos, herramientas y visualizaciones. La idea de hoy es presentarles uno de los servicios que tenemos, que se llama IPMAP, que si bien se origina en el mundo de la investigación, tiene varias cosas prácticas que creo que ustedes como operadores se pueden llevar a casa y les va a facilitar bastante cómo visualizar y cómo entender los grandes conjuntos de datos que tenemos relacionados con geolocalización. Algo que quiero dejar claro es que cuando hablamos del core de Internet, por lo general estamos hablando de routers, estamos hablando de proveedores de tránsito, estamos hablando de IXPS. Y esto es en lo que se enfoca IPMAP. Bien, voy a empezar a definir un poco qué es IPMAP para entender cuándo y de dónde nace y qué tipo de información es la que ustedes pueden encontrar en esta plataforma. Luego vamos a centrar un poco en los detalles de cómo funciona IPMAP por dentro. Hay un concepto que es el concepto de motor, es un motor de geolocalización y IPMAP tiene algunos adentro. Y les voy a mostrar qué son y cómo funcionan. Luego, cómo se relaciona IPMAP con RIP Atlas, que es nuestra plataforma de mediciones activas de Internet. Luego, cómo ustedes pueden utilizar IPMAP para consultar la información que tiene a través de las diferentes interfaces. Y luego, un pantallazo acerca de cuáles son los siguientes pasos que tenemos planificados para el roadmap de producto. No es la primera vez que hablamos de IPMAP en eventos de LACNIC. Un máximo hace, creo que uno o dos años, di un webinar de geolocalización. Habló de varias partes, incluyendo IPMAP. También lo presento en LACNIC 29, hace un par de años. Esas fueron las dos más recientes instancias que pude encontrar. Seguramente hay otras, probablemente en algún update de RIPMCC. Así que si quieren más información, también tienen material histórico que puede complementar a esta presentación. Y bueno, empezamos un poco qué es. Les contaba que nace en el mundo de investigación. Yo creo que allá por el 2012 o 2013 es que se trabajó en el primer prototipo. Y luego de un prototipo de investigación, le llevamos a un prototipo un poco más avanzado, que es en el que estuvo trabajando Máximo y ahora estamos trabajando nosotros. Pero a alto nivel, lo pueden considerar como una base de datos que asocia direcciones y test con ubicaciones geográficas. Máximo les estuvo presentando qué es una ubicación geográfica, ¿verdad? Porque no solamente es una latitud-longitud, sino que puede ser una ciudad, un país. Hay diferentes tipos de definiciones para lo que es una ubicación geográfica. Cada una tiene su ID y su nombre. Son ese tipo de cosas que pueden poner en el Geofield que les dice a Máximo, separado por comas. Cuando el proyecto se origina, se llama OpenIP Map. Este fue el nombre original que tuvo y luego tuvimos que cambiar el nombre. Para aquellos que conocen, por ejemplo, OpenStreetMap, entienden la filosofía de crowdsourcing atrás de esta, ¿no? Que haya una comunidad experta en un tema. Yo conozco mi entorno de Internet y quiero contribuir con información experta a la plataforma. Tuvo su inspiración original en ese nombre. Pero bueno, lo tuvimos que cambiar por diferentes motivos. Entonces, dentro de la definición de lo que sí es el servicio, les repito, es el core de Internet. Ya sabes, o sea, XPs, proveedores de tránsito, enrutadores. Han habido estudios acerca de qué tan buena es la precisión de la base de datos de IP Map frente a otros proveedores de información de geolocalización. Y cuando hablamos de core de Internet, IP Map es más precisa que las demás. Hay un estudio en el que Máximo también estuvo involucrado, pero se tomaron muestras de otras plataformas de mediciones. De mediciones, se lanzó un estudio y se vio que la precisión era mayor. Lo que no es, es geolocalización de usuarios finales. Es decir, a dónde... No queremos ubicar IPs de última milla, no queremos ubicar usuarios. Lo que sí queremos es este caso de uso, que es muy sencillo y es uno de los que, digamos, los drivers del proyecto. Ubicar Tracer Roots en un mapa. Si se está plagado de errores. Y lo que queremos hacer es, bueno, de una forma visual, con un pantallazo muy simple, ver por dónde pasa un Tracer Root que va con origen A a destino B y tiene n hops intermedios. La pregunta típica, ¿no?, que nos hacemos siempre cuando hacemos mediciones con Tracer Roots es ¿Aquellos Tracer Roots que están con origen dentro de un país y destino dentro de ese país salen de las rutas circuitosas, salen del continente? ¿Por qué países están pasando? Ese tipo de respuestas no va a llevar a solucionados, ¿verdad? Siempre que uno trata de buscar estos problemas de enrutamiento subóptimo, creo que este tipo de soluciones, este tipo de casos de uso que son muy sencillos, todavía no tienen soluciones suficientemente buenas. Y IPMAP, el objetivo de IPMAP es trabajar en estas soluciones para ofrecer datos de suficiente calidad como para responder a esas preguntas. En las capturas que les muestro en los dos mapas son Tracer Roots que se originan dentro de México, con destino y PES dentro de México. Y ya ven, si pueden ver, en la captura superior ya ven que hay Tracer Roots que se desparraman por toda Norteamérica, es el caso típico de esas rutas circuitosas que salen del país y que siempre tratamos de, bueno, mejorar el enrutamiento interno para que esas cosas no pasen. Y en la captura de abajo, vemos que hasta inclusive cruzan el océano, suban a Europa, vuelven, hay un circuito un poco más largo. Estos son los resultados de una de las aplicaciones que tenemos, que se llama Jedi, que usa los datos de IPMAP para generar este tipo de visualizaciones. Les comentaba, es el de México, les puse las capturas para IPv4, y IPv6 también está disponible, hay resultados, lo único que a veces sucede con IPv6 es que hay menos saltos y menos hops, entonces no es tan dramático. Pero quería resaltar este punto de las rutas circuitosas, entonces les dejo el link en Jedi mayo de 2023, es la última vez que corrimos en Jedi, lo corremos el primero de mes, de forma mensual, para todos los países, y bueno, si siguen el enlace lo van a poder consultar y ver un poco más. Pero bueno, el Jedi trata de, el IPv6 trata de solucionar problemas como los del Jedi. Yendo al servicio en sí, si van a ipmap.ripe.net, ahora puede ser un excelente momento, los que están con sus laptops, de ir, visitar el sitio, van a encontrar documentación, pero sobre todo, algo que quería destacar es, en la landing page, van a encontrar una consola de este tipo, donde les va a permitir pegar un trace route, tal como sale de su propia línea de comandos, van a poder pegar un trace route con todos los hops, este es un trace route que yo lancé desde mi laptop en casa, hacia una IP de la CNIC, y lo que hace ipmap es, bueno, tratar de, demostrar lo que sabe ipmap acerca de las direcciones de IP intermedias. Esto no es el producto en sí, esto simplemente es una forma de demostrar qué tan útil puede ser. Es una forma muy práctica, ¿no? Hay mucha gente que tiene acceso a una consola, lanza un trace route, lo copia, lo pega acá, y en la forma visual, muy sencilla, puede ver cómo, qué información tiene acerca de esas IPs. Siempre pueden, no se lo iba a mostrar, pero pueden hacer clic dentro de los, de los saltos intermedios, los va a llevar a las calles, para poder, si ven la tab de API, van a poder consultar los resultados de la API, cómo es que se ven para esas IPs en particular, es decir, la relación entre dirección IP y geolocalización. Para los curiosos que ya quieren ir visitando, vayan a ipmap.ripe.net, peguen un trace route, y vean qué es lo que sabe ipmap de ese trace route. Y bien, ¿cómo funciona todo esto de la geolocalización? La IP map cuenta con lo que se le llama motores de geolocalización. Son básicamente algoritmos que reciben entradas y producen salidas y hacen ciertos cálculos al medio con ciertas propiedades que permiten estimar la ubicación de una cierta dirección IP. Entonces, hay de diferentes tipos y con diferentes precisiones. Tenemos lo que le llamo, los gestos son basados en latencia, que, bueno, el primero sí se llama latency o latencia, el otro single radius o radio único. Después estamos, los que son basados en DNS, que son basados en los registros PTR. Entonces, este se llama reverse DNS. Nada más que mira los reversos y trata de adivinar. Les voy a explicar en detalle cada uno más adelante. Luego tenemos el que está basado en comunidad. Les contaba que al principio IP map estaba muy basado en lo que cada uno experto sabía de la red y lo podía subir a la plataforma. Y luego están los de NICAS y XP. Toda la información que les voy a dar, o al menos la mayor parte de la información acerca del funcionamiento de IP map, lo van a encontrar en la parte de documentación. ipmap.rec.net barra docs. Es donde van a encontrar esto en inglés, pero es fácilmente traducible a cualquier idioma. Les recomiendo a los más técnicos que vayan, lean, y ahí está todos los detalles acerca de cómo funcionan estas cosas por dentro. Les comentaba uno de los motores basados en la idea que se llama single radius o radio único. Dentro de la categorización, digamos, unos pueden ser con mediciones activas, otros pasivos. Este es uno de los que se genera una medición. Esto genera mediciones de RITE Atlas, las que ya conocemos. En particular, este genera pings entre una, la dirección IP de la que quiero obtener la ubicación. pensar en términos geométricos como centro y radio, ¿no? Y un cinturón donde el centro es la sonda de RITE Atlas y el radio es algo proporcional a la medición de latencia, ¿no? Básicamente, cuanto más cerca estoy de una dirección IP en términos de latencia, más cerca voy a estar en términos geográficos. Les voy a dar más detalles acerca de esto, pero en términos generales, ese es el concepto. Consiguen que tienen que ver con lo que es la velocidad de la luz, algunas simplificaciones que tienen. Básicamente, se toma una constante que es la C, la velocidad de la luz. se nota que el tamaño de fiel es dos tercios del valor de C. El motor por ahí toma esto como una constante, digamos, global. La aplica la misma constante en todas partes de la Tierra. Probablemente, eso no sea lo más preciso, sino que esa constante cambia según la densidad de sondas de donde yo pueda lanzar mediciones. Eso lo vamos a ver más adelante también. Y por lo general, todo lo que esté por encima de 10 milisegundos de RTT está demasiado lejos. Cuanto más cerca, mejor y más preciso. Cuanto más lejos está en términos de RTT, menos precisión y podemos llegar al punto donde pasa los 10 milisegundos de ni siquiera considerar el resultado como válido para hacer una estimación de lo que es la geolocalización. Y un punto importante es un componente de lo que son las estimaciones de ciudades. Las ciudades tienen ubicación, están definidas, tienen una idea y vamos a ver cómo el motor elabora un ranking de estas ciudades y se queda con el top 100 o el top 10 de las ciudades predefinidas. Entonces, a modo de ejemplo y seguimos hablando de generalidades, ¿verdad? Todavía no entramos en detalles. Les comentaba que esto es de centro de radio, por ejemplo, imaginemos una... Estos son los centros poblados con más de 10.000 personas que están en la zona. Imaginemos que queremos ubicar una cierta dirección IP. Lo que va a hacer el motor es, bueno, de todos estos centros poblados va a empezar a realizar ediciones de una cierta sonda y va a trazar un radio que va a ser como máximo de 10.000 segundos aproximadamente 1.000 kilómetros. Ese es el máximo, ¿verdad? Entonces, la estimación va a ser que la dirección IP esté dentro de esa radio. Entonces, como les contaba, cuanto más lejos peor, cuanto más cerca mejor. Y a nivel de... Bueno, de generalidades creo que esto nos empieza a dar un pantallazo, ¿no? De cómo es que funciona esto de hacer una medición de latencia de una sonda hacia una dirección IP y poder estimar la ciudad donde se encuentra la dirección IP. Un poquito más a los detalles. El motor no elige una sonda, sino que elige un conjunto de sondas y lo que trata es de básicamente optimizar la cantidad de medición que hace. Estas mediciones, bueno, no son gratis, ¿no? Por lo general esto, la medición tiene un costo de tiempo, tiene un costo de uso del sistema, tiene un costo de almacenamiento. el mito popular de que el storage es barato, no lo es. Y sobre todo para mediciones de geolocalización es muy fácil incurrir en una cantidad exorbitante de mediciones para poder adivinar el lugar. Entonces, arma dos listas a partir de una lista que se llama ASN y una lista que se llama ciudades y busca diferentes fuentes de datos. Uno es el RIS de RIP, dos, de SPIRING de B y de ATLAS. Entonces, para armar la lista de ASN es lo que hace el motor es, primero busca el ASN de luego le agrega los vecinos de la ASN de CIP, luego busca, eso lo hace con RIS, luego agrega PIRING de B para encontrar los miembros de IC, si es que es el ASN y luego busca los ASN facilities pero deberían ser solo facilities, al igual que miembros busca las facilities donde está conectado ese ASN en PIRING de B. Ya ven acá que es importante que cada uno cada operador actualice los datos en PIRING de B así este tipo de cosas empieza a funcionar con mayor precisión. Una lista de ciudades coloca la ciudad donde se encuentra la sonda de ese ASN es decir, tenemos el IP luego conseguimos el ASN si ese ASN tiene una sonda conseguimos la ciudad ¿verdad? hay que verlo de adentro hacia afuera lo mismo con la ciudad del IXP y lo mismo con la ciudad de los facilities según PIRING luego luego para seleccionar las sondas lo que hace ahora mismo es toma las sondas del ASN de la dirección de IP y toma hasta 100 luego 10 sondas aleatorias de toda la lista de ASN luego toma 50 sondas de la ciudad de ciudades en caso de no poder encontrar el ASN de IP o que haya la dirección de la topología toma las sondas aleatorias de todo el mundo y que es lo que hace tiene un ranking de ciudades como máximo absoluto son 100 pero a cada ciudad sabe qué distancia tiene la sonda le agrega un peso y acá es donde ven donde salen los 10 milisegundos de peso 10 menos RTT en el caso de que RTT sea igual a 10 este peso va a ser igual a 0 creo que me apagaron la cámara no sé si la tengo que prender luego no ¿me escuchan bien? hola hola Agustín si estamos escuchándote un poco mal no sé si es tu conexión de repente puedes intentar apagar tu cámara así te escuchamos mejor aquí en sala bien ¿ahora me escuchan bien? si ahora si te estamos escuchando bien no sé en dónde se quedaron pero les estaba comentando del ranking de ciudades de todas las definiciones de ciudades que tenemos de todas las ciudades las vamos a ordenar ordenar según esos tres componentes distancia facilities y población entonces a cada ciudad sabemos qué distancia tiene de las ondas y además sabemos el RTT porque tenemos un resultado de latencia para esos RTT que son igual a 10 ese peso ese coeficiente va a ser igual a 0 es decir todo lo que tenga RTT 10 o mayor va a tener un coeficiente de 0 y se va a mudar entonces tenemos las distancias tenemos el RTT luego y esto es importante le puse un asterisco pero es importante es la definición del PIMAP está basada en el core de internet y este es uno de los factores que hace énfasis en lo que es el core lo que hace el ranking es contar la cantidad de facilities según PIRINGDB que hay en esa ciudad entonces este es un factor especialmente puesto para hacer énfasis en lo que es el core y luego también se toma la población a partir de ese ranking es que se determina cuál es la ciudad candidata a alojar la IP de destino que se quiere geolabed localizar entonces ese es el algoritmo cómo funciona por dentro les cuento les contaba que esto lanza mediciones de RIP ATLAS conocidas son los PINGS y así es como se ve en el mapa por ejemplo para una dirección IP más o menos se dan cuenta en qué lugar va a estar se lanzaron se direccionaron muchas sondas estas son sondas en el mapa hay sondas que tienen mayor latencia hay sondas que tienen menor latencia y como les decía cuanto más cerca mejor hay altas probabilidades que esta sonda esté en Uruguay en particular esta es una de las IPs de LACNIC y lo que pueden ver en el recuadro es esto no es nada más que una medición de RIP ATLAS que solicitó 295 sondas y diferentes sondas la respondieron con diferentes RTTs ven que hay tags hay un tag que dice single radius y otro tag que dice geolocation lo que está bueno de esto es que todas las mediciones que contribuyeron a resultados de geolocalización ustedes las pueden encontrar en ATLAS y bueno les dejo el link ahí a la medición de RIP ATLAS que ven en pantalla luego pasamos a otro de los motores es uno que se llama latency a diferencia del del motor de mediciones activas que le solicita a ATLAS que realice una medición para geolocalizar cierta dirección IP lo que hace el latency es tomar todos los tres routes existentes en la plataforma ATLAS de la última semana que son un montón son millones de tres routes tomar los hops individuales y tomarlos como como si hubieran sido mediciones de geolocalización es decir hops que se originan en una sonda y si miramos en la figura de la derecha los hops se originan en la sonda y para cada salto intermedio lo tomo como una medición diferente de geolocalización con todos los millones de tres routes que hay esto nos genera automáticamente una cantidad de información donde podemos hacer más estimaciones acerca de la latencia lo que hace el motor además de la forma pasiva leer y analizar todos los resultados de ATLAS es tratar de mejorar la precisión de lo que son los anchors y las ondas lo que hace primero con los anchors es a través de mediciones solo entre anchors tratar de estimar qué anchors pueden llegar a tener información de geolocalización incorrecta y luego una vez que está con un subconjunto de anchors que tienen información de geolocalización de mejor calidad lo que hace es realizar mediciones desde las ondas hacia los anchors para tratar de validar la información de geolocalización de las ondas en sí entonces eso nos da un subconjunto de anchors y sondas que tienen una buena información de geolocalización y además otra de las cosas que hace y un poco relacionado a una de las preguntas que tenía Hugo es acerca de Enicas y este es un intento también de ver si a partir de la latencia podemos encontrar ciertas burbujas de latencia disjuntas para una misma dirección IP y poderla entonces considerar como Enicas entonces en el caso de que este motor encuentre esas burbujas de latencia para la misma dirección IP se lo va a sugerir al motor Enicas de que esto puede llegar a ser una dirección Enicas y entonces esos básicamente son los dos motores basados en latencia lo que voy a hacer ahora es dar un pasito al costado y dejar de hablar de motores de IPMAP pero voy a seguir hablando del mismo conjunto de datos que es este conjunto de datos del que les hablo gracias al que estamos utilizando sistemas como Big Query que nos permiten analizar todo el conjunto de datos de forma muy fácil es que podemos generar estos datos para propósitos similares cuando hablamos de minRTT es exactamente eso tomar el RTT de los trace routes de todas las ondas de Atlas hacia todas las direcciones IP a cada dirección donde tenemos resultados hacemos la búsqueda del ASN que está originando esa dirección IP es decir que al final tenemos una especie de trace routes basados en ASN entonces que es lo que hacemos tenemos que para cada hop estamos haciendo agregaciones por día y como tenemos los diferentes ASN podemos empezar a entender por ejemplo agrupar todas estas mediciones según por ejemplo el ASN 1 entonces este conjunto de datos lo que nos va a dar es muy buena información acerca de los RTTs mínimos de todas las ondas de Ripple Atlas según el ASN 1 por ejemplo si yo opero ASN 1 y hago una búsqueda por ASN 1 voy a tener cómo es que todas las ondas de Atlas ven mi ASN les voy a mostrar un mapa a continuación donde colocamos las ondas según hexágonos y nos podemos hacer preguntas del tipo ¿qué sondas de Ripple Atlas se encuentran a menos de 10 milisegundos de mi ASN o mi red no tiene que ser una ASN puede ser también un IXP lo podemos buscar por el ID según PiringDB pero empezamos a tener visualizaciones de este tipo les contaba cada hexágono contiene una o más sondas los colores es verde para las latencias bajas rojo para las latencias altas podemos empezar con un ejemplo sencillo que es el de RIPENCC opera en algún lugar de Holanda vemos que las sondas cercanas a Holanda tienen menor latencia podemos empezar a hacer estas especies de validaciones sencillas ¿no? este y ¿qué otras redes podemos ver vamos a ver lo que es RIPENCC pero en B6 se fijan de que los resultados son muy similares voy a volver al B4 y volver al B6 así ven la diferencia esto es B4 lo único que tienen son más sondas y esto es B6 lo que tiene son menos sondas pero los resultados son muy similares puse el threshold es decir la división entre verde y rojo en 100 milisegundos así que lo que es verde o anaranjado está por debajo de 100 milisegundos luego algo más local esto es lo que es busqué lo que eran los ASN más populares digamos en México esto es UNINET el AS8151 si vemos México bueno naturalmente hay colores hay muchos verdes dentro de México hay algo de anaranjado claro en lo que es Estados Unidos y lo que es bueno es que dado que estamos viendo toda la cobertura de Rick Atlas podemos empezar a ver casos particulares ahí ahí se fue casos particulares en particular no sé si lo llegan a notar pero si miran hacia Europa y miran hacia Rusia hay un puntito verde y me empecé a preguntar cuando armaba la presentación qué es ese puntito verde a lo que habían dos posibles explicaciones puede haber una sonda en Rusia que esté cerca de UNINET o puede ser que la geolocalización de esa sonda esté mal es una sonda que físicamente está en México pero que su información geográfica en Atlas se encuentra en Rusia entonces bueno este tipo de herramientas visuales lo que nos permite es empezar a hacer el drill down es decir empezar a ir a datos más específicos acerca de esa sonda y lo que me encontré fue lo siguiente empecé a ver cómo eran los resultados de latencia de esa sonda ese puntito verde que estaba en Rusia hacia las diferentes redes entonces en el eje de las X tenemos todos los ASN hacia los cuales esta sonda hizo mediciones en el eje de las Y tenemos las mediciones de latencia lo que vimos es que esa sonda estuvo midiendo en apenitas más de un milisegundo a un montón de redes y cargos internacionales ven cosas como Google Apple Blizzard Wikimedia lo que empezó a aparecer sospechoso yo les voy dejando el enlace en la parte de abajo para los que quieran jugar con estas visualizaciones interactivas lo puedan hacer esto es muy fácil solo se necesita un navegador y uno a través de clics y búsquedas puede empezar a inspeccionar los datos de manera muy muy fácil entonces si empezamos a seguir este ranking hacia abajo y ver que sondas están más alejadas empezamos a ver cosas de este estilo es decir esa línea que era un milisegundo ahora está super pegada al eje de las X o sea aproximadamente unas 220 redes que esta sonda está viendo a un milisegundo de distancia super sintético ¿verdad? luego a partir de bueno las 220 redes el resto empieza a tener una latencia un poco más orgánica lo que quiere decir bueno parece que el operador de esta sonda el ASN que hostea esta sonda o algún upstream está editando las respuestas y están saliendo tan rápido que las mediciones que originalmente iban hacia alguno de los carriers están siendo interceptadas y respondidas mucho antes a un valor de un milisegundo pero bueno quería mostrarlo como un caso super sencillo para ver lo que pueden ser problemas puntuales o pruebas de geolocalización a través de estas visualizaciones que agregan los conjuntos de datos de Atlas entero luego el mismo ejercicio para algunas de las otras redes total play también cosas muy similares México verde los otros un poco anajados también para megacable luego pueden ir y poner su propio ASN o IXP en piling de B esto por ejemplo creo que era ahí va a ver es el IX26 esto es AMSICS parecido a RIPENCC muy verde en Holanda y rojo en el resto del planeta vayan a la visualización jueguen con la visualización y cuéntenos qué es lo que les parece y hablando un poco de latencia y su relación con errores quería bueno mencionar un poco el trabajo que estuvo haciendo Máximo hace unos tres o cuatro años que una de las conclusiones principales es que bueno el error inducido por mediciones activas de latencia es proporcional a qué tan buena cobertura mejor dicho qué tan mala cobertura tenga de sondas RIP en la figura superior nada más Europa plagado de sondas bajo error en Sudamérica menos sondas con sectores de más error sobre todo en la parte donde hay menos sondas entonces cuando les mencionaba lo de la velocidad de la luz y y la velocidad de propagación este tipo de cosas también tiene que ser tenida en cuenta como parámetro a la hora de decir qué tan buena es la precisión de los resultados que estoy teniendo y hablando de cobertura tenía que hacer pasar este mensaje como es usual en todas nuestras presentaciones siempre examinamos cómo es la cobertura de RIP Atlas en los países donde presentamos para México es muy buena lo que ven en la gráfica de la torta es para todos los operadores de México la porción de la torta representa la cantidad de usuarios que tiene ese operador dentro de México lo que vemos que más del 75% de lo que son operadores cubriendo usuarios ya tienen al menos una sonda de Atlas luego resta ese 25% de ASN más pequeños hostear una les dejo entonces eso sería lo que nos gustaría atacar como siguientes pasos les dejo la lista de ASN más pequeños ahí en la tabla si ustedes son operadores de alguna de esas redes o conocen algún operador de esas redes tenemos a Miquela en la conferencia tenemos a Marco en la conferencia ellos pueden hablar con ellos para ver que les entreguen una sonda física si es que todavía tienen y si no le pasan el contacto y ellos se van a encargar de hacerles llegar una sonda de RIP de Atlas y bueno haciendo un poco de zoom hacia afuera esto es lo que es la cobertura de Atlas en toda la región mismo concepto país operador según la cantidad de usuarios que cubren les dejo los números de ASN que son unos cuantos pero estos son los principales ASN que no tienen una sonda y nos gustaría que tuvieran así que si ustedes se ven identificados acá o conocen a alguien que opera estas redes el mismo mensaje Miquela y Marco en la conferencia también pueden buscar cómo aplicar a una sonda online pero dado que tienen a los expertos en la sala les recomiendo que los busquen y volviendo un poco a lo que son los motores de IPMAP les comentaba que hay uno que es acerca de DNS básicamente lo que hacemos es buscar los registros PTR de todos los hops que les comentaba de IP Atlas pero básicamente cada hop produce una dirección IP esa dirección IP tiene un reverso y lo que hacemos es buscar esos reversos y dárselos como entrada a otro subsistema que se llama HoiHop básicamente es acá se ha traducido como ortografía holística para hostnames básicamente es tratar de adivinar a través de hostnames donde puede estar esto y tienen ejemplos de 1 a 4 de mayor a menor precisión por ejemplo si hay patrones que ya se repiten patrones de hostnames que se repiten que tienen AMPS01 sé que eso va a estar en Amsterdam y si viene un nuevo hostname y sé que es router2 por ejemplo .AMPS01 sé que eso va a estar en Amsterdam lo mismo con otro tipo de patrones cada motor de IPMAP tiene un score de precisión y nos basamos en este tipo de cosas por ejemplo el HOIHO tiene un score que es good que es mejor que el score que es promising y eso lo reflejamos también en lo que son los resultados de IPMAP y para empezar a terminar el último motor del que les quiero hablar es el crowdsourcing que es un poco como es que se había originado IPMAP en un principio con alto énfasis en la comunidad sabemos que hay expertos sabemos que hay gente que conoce mucho acerca de dónde puede estar yendo a este trace route en leer hostnames que por ahí el motor de DNS no sabe producir una buena respuesta entonces empezamos a lanzar en fase de desarrollo e interno en RIPE cómo es que nuestros analistas que son lo que llamamos power users pueden empezar a generar varios resultados dentro de la plataforma con gran confiabilidad entonces en este caso un único analista puede desarrollar N resultados de geolocalización basado en lo que los analistas saben y bueno la idea es que hayan demás roles en un futuro con diferentes niveles de accesos pero para empezar estamos probando esto internamente antes de liberar algo al público todavía les estoy viendo cómo utilizar IPMAP y no me quiero extender demasiado hay una API pueden ver la URL y cómo va a ser el formato de las respuestas invitados a explorarla también y no menos importante hay resultados en FTP el FTP de RIPE tiene mucha información acá hizo un grep para México en lo que era de ayer hay varios registros en lo que es IPMAP para México vayan descarguense el archivo busquen los datos utilicenlo ustedes mismos tienen APIs para llegar y bueno cubrimos bastantes conceptos sólo para digamos redondear vimos que es IPMAP una base de datos de geografía con foco en el core de internet vimos los motores los basados en latencia el reverso crowdsourcing y cómo esto se relaciona con las mediciones de RIPE Atlas es importante hacer mediciones y tener cobertura les mostré las APIs y los archivos acerca de cómo utilizarlo también les mostré lo que son las latencias los conjuntos de datos de min RTT que únicamente con un browser pueden empezar a inspeccionar estos conjuntos de datos que están basados en toda la información que tenemos en RIPE Atlas y creo que es una síntesis bastante potente de 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 información que les puede ser útil a la hora de mirar tener un pantallazo de geolocalización y bueno creo que con eso estaría mi parte no sé qué tan bueno qué tan malo estuvo el audio pero abrimos la sección de preguntas los que quieran saber hola 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 Agustín soy yo Máximo quería decir algo Guillermo está aquí conmigo y me va a ayudar con la parte de la traducción el sistema que vimos antes durante mi presentación es un sistema que se usa para corregir la geolocalización de ustedes la geolocalización de sus clientes el sistema para los operadores de redes para que corrijan problemas de geolocalización de plataformas de streaming y con todos los proveedores de contenido que pondrán el IP en el país equivocado y no podrán accederlo es el ARFC 9092 el mapa es un proyecto de investigación para adivinar calcular la geolocalización de las direcciones IP basado en la latencia y la infraestructura o sea son dos cosas distintas uno es operativo y el otro es investigación por lo tanto tú sabes qué es lo que tienes que usar cuando quieres corregir la geolocalización en este momento para los que no están escuchando la traducción básicamente es que la diferencia entre los dos sistemas que se presentaron es el primero es para operadores de red que quieren poner la información de geolocalización de sus clientes y el segundo está más orientado a la infraestructura y para geolocalizar IP y es un proyecto que tiene que ver más con investigación que gracias bien bien ahora tenemos un pequeño espacio de preguntas no sé si tenemos preguntas remotas y aquí presencialmente quienes quieran realizarlas pueden acercarse al micrófono bien tenemos una pregunta en sala por favor mencionanos tu nombre y la organización en la que representas hola soy Nacho Mateo de Ipebroker en primer lugar Máximo muchísimas gracias mis clientes pueden darte o agradecen mucho el trabajo que estáis haciendo Agustín y tú Agustín no me olvido de ti muchas gracias tío pero es un trabajo espectacular el que estáis haciendo que ayuda muchísimo a la comunidad porque realmente hay muchos problemas de estos nosotros que estamos haciendo transferencias todos los días es desesperante ver cómo no acceden a los servicios muchas gracias muchas gracias muchas gracias muchas gracias sí es bueno ver cómo el sistema funciona para Agustín tenemos una pregunta en el chat Agustín si querés mirarla podés verla ahí dice Raidme Criterio para Agustín el despliegue de sondas y anchors entre operadores de redes puede ayudar a mejorar las métricas del servicio se puede desarrollar en la API de RAE para aprovechar IPMAP y el resto de herramientas útiles sobre todo para la región de LAG gracias la primera pregunta si la densidad de sondas va a mejorar la calidad de los resultados así que sí cuanto más sondas y anchors mejor todavía estamos lejos de saturar la región de LAG así que sobre todo esas zonas que veían en amarillo en el mapa estaría bueno tener más cobertura y la segunda está cerca de utilizar la API en la región de LAG me parece no encuentro la pregunta tenés a repetirla Chicho la segunda dice se puede desarrollar en la API de RAE para aprovechar IPMAP y el resto de las herramientas útiles sobre todo para la región de Latinoamérica y Caribe la API pueden desarrollar sobre la API es abierta para todo el que quiera usarla así que sí está abierta a cualquier tipo de desarrollo bueno hay una más de Luis Daniel Iturbide Ramírez dice ¿cuáles son los Geofit que recomiendan y cuál es el mejor para tener una geolocalización adecuada en corto tiempo? yo creo que eso es para Máximo el Geofit es el de ustedes no es que haya un Geofit mejor uno crea el propio y lo pone en juicio y con eso se arregla la mayoría de las veces se arregla en un día en un día el proveedor de Geolocation pero es un archivo o sea que no es que haya uno que sea el mejor ustedes crean su archivo lo ponen en algún lado lo vinculan en Luis y luego los proveedores de geolocalización lo van a actualizar y los proveedores de contenido también aunque pueden demorar unos días es un archivo NTT para los que estamos aquí presentes nos reencontramos a las 14 horas y para los remotos en una hora muchas gracias y volvemos con más gracias